qué es ser un buen profesor o una buena profesora pero yo te lo voy a decir el buen profesor es el que se adecue a ti y el que tú necesite en el momento en el que lo necesites para todo el mundo no siempre son buenos los mismos profesores porque tú imagínate que ahora yo digo venga hay un alumno tengo un alumno que le interesa el arte conceptual no que vamos en mi caso yo he enseñado arte conceptual o sea yo enseño la historia del arte la historia de arte conceptual y todo en ese en ese ahí no tengo problemas pero hay profesores que a lo mejor no entienden el arte conceptual o no le gusta o no esto y él no lo enseñan porque piensan que no es interesante no vamos a ver yo pienso que el buen profesor tiene que enseñar todo todo lo que ha sido y lo que es la historia del arte en otra cosa ya son las opiniones que tenga ese profesor respecto a la historia del arte y a todo esto no bueno por aquí me sigue diciendo yo tengo dos gatillas y estoy súper feliz muy bien normal que eso una cosa es la crítica que tú tengas respecto a ciertas a ciertos artistas y tal que también la puedes comentar la clase siempre abriendo debate pero el buen profesor es el que por ejemplo tú dices imagínate ahora dices tú es que yo quiero aprender a pintar imagínate así como van gogh ya está como van gogh así impresionista o como como van gogh y como y como los expresionistas alemanes ya está quiero eso lo que quiero porque si porque porque está en un momento de tu vida que lo que quieres aprender es eso lo quieres aprender se acabó un buen profesor es el que el que te enseña lo que tú quieres aprender y que el que te enseña bien ya que te lo enseña sabiendo de historia del arte y sabiendo por supuesto de de técnica y te dice mira los expresionistas alemanes lo que hacían era esto es usaban cartones porque no tenían pasta no tienen dinero si tú quieres conseguir lo mismo que los expresionistas alemanes puedes pintar sobre cartón con muy poco óleo pero claro los expresionistas alemanes lo que pasa es que eran ellos eran arquitectos entonces tenían una formación en dibujo y pintura pues notable entonces las cosas que hacían muchos de ellos otros no pero muchos de ellos estaban basados en esas esas formas que te generaban la hacían así porque sabían dibujar no porque no sabían entonces claro el que te va llevando por ahí yo creo que es un buen profesor ahora no es que a mí me interesa la pintura barroca muy bien me interesa caravaggio me interesa artemisa gentilesi me interesa aprender esa técnica el buen profesor que dice muy bien pues te voy a enseñar desde el principio como preparaban los lienzos y las tablas porque también pintaban sobre tabla los pintores y la alguna pintora del barroco ya en aquel momento claro todavía pero había los pintores del barroco te voy a enseñar vas a copiarme cuadros literalmente que lo que hacían ellos copiar cuadros de otros artistas del barroco vamos a empezar por nociones básicas de dibujo y pintura porque si usted no sabe dibujar querido alumno o querida alumna lo primero que si quieres pintar como un pintor barroco va a tener que saber dibujar como un pintor barroco y va va a tener que aprenderlo todo pues vamos por ahí para mí es un buen profesor no el que enseña una técnica muy bien y ya y no sale de ahí no y sobre todo lo que para mí el buen profesor tiene que saber de o sea de todos a todas las técnicas por lo menos las tiene que haber probado desde mí humilde opiniones porque si no no va a poder comparar o sea no va a poder decir oye porque esta técnica o que es el que es la litografía no le pueden preguntar en la clase litografía yo no lo sé con la litografía es grabado en piedra que ya no se hace pero que se hacía mucho antes porque no había otro tipo de grabado no y se hacía mucho sobre todo en la en las imprentas para mí es un buen profesor